¡Suscríbete al canal! Contaremos con contenido extra durante octubre Estén pendientes y recuerden activar las notificaciones para que nada de este material se les pase Pero bueno, nos vamos con la historia de hoy Anónima en esta ocasión Estás escuchando Relatos de la Noche Nunca lo voy a superar Sigo soñando con ella casi 20 años de que la vimos De no haber sido por los otros testigos Pensaría que fue mi imaginación Algo que solo puede pasar en la mente de una niña En fin, supongo que es mejor iniciar con la historia sin darle tantos rodeos Pero sí era necesario explicar unos cuantos detalles antes de llegar a la primera aparición Lo que voy a relatar Ocurrió alrededor de la muerte de mi abuelo Es decir, unos días antes y unos días después Cuando mi madre y mi hermano menor En ese entonces un bebé Viajaron desde nuestra casa hacia el sur del país Para estar con la familia en los últimos momentos del abuelito Yo no pude ir Y la verdad, me lamento Por no haber visto al abuelo antes de irse Y también Por eso que vino a buscarme O a buscarnos Para mi papá era imposible viajar Estaba envuelto en problemas en su trabajo Y así Nos quedamos toda esa semana nosotros dos solos Creo que nunca antes o después de eso convivimos tanto De esa forma Ni él ni yo sabíamos bien cómo vivir solos De mí se entiende por qué era una niña Pero él no tenía idea de cómo mantener la casa De cómo preparar algo de comer Por eso iba mi tía Susy, su hermana A ayudarnos a preparar las comidas Y luego nos dejaba solos de nuevo No me gustaba que se fuera Nuestra casa tenía un pequeño patio enfrente Y uno grande atrás Con ocho árboles En la parte de enfrente Apenas había un pequeño caminito hacia la calle Y un espacio para los carros Sin rejas ni cerca Así se acostumbra aquí La calle es sumamente solitaria Incluso ahora No alberga más que a los vecinos Nadie pasa por esta calle Si no tiene un lugar a donde llegar Digo, ni siquiera los vecinos salen Parece que llegan directo a sus casas Y se guardan sin la menor intención De convivir con los demás Nosotros también éramos así Por eso me llamó la atención Cuando escuché Una voz Una voz de mujer De viejita Cantando Que cantaba mientras caminaba Recogiendo algo del suelo Y que seguía avanzando Y que seguía avanzando por la calle La vi desde la ventana de mi cuarto Me llamó la atención Una viejita Muy vieja Por la forma en que estaba Encorvada Y vestida de negro Pero seguramente No era nada Continué con mi tarea Mientras escuchaba a mi papá Pelearse con los platos En la cocina Minutos más tarde Me pidió que bajara La comida ya estaba servida No sabía mucho De qué hablar con mi papá Yo era una niña Podía haberle platicado Cualquier cosa Pero la verdad La verdad es que Nosotros dos No interactuábamos tanto Él intentaba preguntarme Cómo me había ido En la escuela Pero Algo lo distraía Algo no lo dejaba Ni siquiera terminar la pregunta Tan solo seguía Volteando hacia la ventana Hacia afuera Perdóname mi amor ¿Escuchas eso? Le respondí con la cabeza Que no Él se paró Y cerró la ventana Y la cortina Que daban hacia la calle A mis espaldas Me dijo que escuchaba A alguien cantar Yo le dije Que una viejita Había pasado tarareando algo Apenas hacía unos minutos ¿Qué es eso? ¿Qué diablos Es eso? Preguntó al aire Porque en realidad No me preguntaba a mí Y corrió hacia el segundo piso Para ver mejor algo Que se encontraba Ahí en la calle Subí detrás de él Y nos asomamos De la ventanilla Que estaba al terminar Las escaleras Vimos a la señora La misma señora De hacía un rato Pero agachada detrás De un carro Casi en frente de la casa Parecía esconderse Y se tallaba muy fuerte La cara Como si quisiera Quitarse la piel Tenía la mirada Hacia abajo Así que No podíamos verle el rostro ¿Le ayudamos? Le pregunté a mi papá Pero no me respondió Bajó a la sala Y cerró la puerta Con llave Se veía muy nervioso Vente Vamos a terminar de comer Me dijo Mientras Me ponía su mano En la espalda Como Intentando dirigirme De nuevo al comedor Como buscando ignorar Por completo A la señora Que estaba ahí afuera Comimos de forma tranquila Hasta que una llamada Del trabajo Lo hizo levantarse Y tomarla en su cuarto Yo recogía los platos Cuando escuché Que tocaron a la puerta Pero despacio No usaron el timbre Por alguna razón Confiada Como siempre había sido Me acerqué Y abrí la puerta De madera Pero No la segunda De rejilla de metal Frente a mi A unos dos metros De la puerta Estaba la señora La viejita Que había visto Hace un rato Pero No era No era una viejita En realidad Tenía la cara Joven Y en ese momento Ya no se encontraba Encorvada Como yo la había visto Le pregunté Que que deseaba Pero no me respondió Tan solo Recorrió la casa Con la mirada Sonriente Estaba muy sonriente Pero su expresión Parecía congelada Y su cara brillaba De forma extraña Estaba demasiado Clara No sé Como si no fuera De verdad Abre Me dijo Sin dejar De sonreír Literalmente Sin dejar De sonreír Me di cuenta Que no había Movido la boca Y entonces Bajó su mirada Hacia mi Y Su expresión Comenzó a cambiar A unos ojos De furia De enojo Pero la sonrisa La mantenía Me entró El pánico Y cerró la puerta Al mismo tiempo Que le gritaba A mi papá Él salió Corriendo De su recámara Y llegó hasta mí Y yo le dije Que la señora Había tocado Se asomó Desde la ventana Al lado de la puerta Pero ya no estaba Luego la abrió Y salió A unos cuantos metros Para revisar Fuera de la casa Segura Segura Que era la misma señora Sí Le contesté Pero tenía La cara rara No era una viejita Subimos las escaleras Para ver desde ahí Desde donde se podía Vigilar todo el frente De la casa Pero no alcanzamos A ver nada Me pidió que fuera A mi cuarto Y lo escuché Llamarle a su hermana Aunque No alcancé a distinguir Qué decía Sonaba preocupado Eso sí Me quedé dormido Un rato después Pero recuerdo Haberme despertado Varias veces Durante la noche En todas Escuchando O creyendo Escuchar Como esa misma voz Cantaba a lo lejos La mañana siguiente Mi tía llegó temprano Y estuvo hablando Con mi papá Se quedaron callados Todo el camino Hasta mi escuela Me parecía Me parecía Más bien Era claro Que había algo Que no me estaban diciendo Esa tarde Mi papá me pidió Que hiciera la tarea En el comedor Desde donde pudiera verme Entre las cosas Que logré escuchar De él hablando Con su hermana Notaba la insistencia De mi tía En decirle Que no era Que no podía ser posible No sabía A qué A quién se refería Cuando pedí permiso Para irme a dormir Cerca de las 10 Mi papá me dijo Que en un momento más Recuerdo que dijo Algo como que Me iba a dar galletas O algo así Pero Pudo haber sido Un pretexto Para que no me alejara De ellos Espérate mija Ya casi se va a ir Tu tía Me dijo Y siguió platicando Con ella Por alguna razón Estaban riendo Cuando Yo ya estaba Entrecerrando los ojos Estaba enciendo el sueño Y esa voz Esa voz Se escuchó de nuevo Esta vez No en la calle Parecía venir Del patio trasero Recuerdo Perfecto Haber sentido Como si un rayo Me atravesara Y casi Haber brincado Del sillón Y luego Vi a mi tía Pálida Y a mi papá Levantándose Apresuradamente Para acercarse A la ventana Que daba Hacia ese lado De la casa Ahí está Te lo dije Ahí está Decía Mientras mi tía Se levantaba E iba Hacia él Muy lentamente Temerosa Yo también Me acerqué Entre los árboles Se veía A la señora Esa Parada Ahí Mirando Hacia nosotros Aunque no Alcanzábamos A verle La cara Era como Si se hubiera Parado Solo ahí Justo ahí Para que las sombras No nos dejaran Ver su rostro Ellos dos Discutían Si salir o no Si irse de ahí A casa de mi tía O no Mientras Yo seguía Preguntando Si llamábamos A la policía Pero me ignoraban Mi tía Nada más Me abrazaba Como si quisiera Cubrirme De la ventana Unos diez minutos Después Cuando mi tío Pasó por mi tía Ella insistía En que nos fuéramos Con ellos Pero mi papá No quiso Nos quedamos En la sala Yo dormido En sus brazos Cuando algo Me despertó Un sonido Un sonido Que venía Del segundo piso Era como si Una moneda Cayera Una Y otra Y otra vez Levanté La vista Hacia mi papá Que me acariciaba La cabeza Como arrullándome Él no dejaba De mirar A las escaleras Escuchamos Entonces El carro De mi tío Con un sonido Tan peculiar Que siempre Nos hacía Enterarnos De que venía Cuando iba Dando la vuelta A la calle Nos levantamos Después de eso Todo quedó Todo quedó Todo quedó En silencio La mañana siguiente Mi mamá Habló muy temprano Estaba por regresar Llegarían La tarde Del día Siguiente Pero Pero mientras tanto Ese día Yo no fui A la escuela Me sentía Cansada Y mi tía Se quedó Conmigo Mientras Mi papá Trabajaba Un rato El gato Melquiades Se la pasó En el segundo Piso Callado A diferencia De lo juguetón Que era siempre Cuando mi papá Llegó Mi tía Se despidió Le dio un beso A su gato Y se fue La verdad Es que mis primos No le daban Mucho chance De estar Fuera de casa No eran Mucho más Grandes Que yo En cuanto Oscureció Mi papá Cerró las cortinas De todas las ventanas Yo alcancé A asomarme Hacia la calle La casa Enfrente Tenía todas Las luces Apagadas También la Contigua A ella Parecía Sentía Que estábamos Solos Ahí Alejados De todos Cenamos Platicamos Un rato Intentamos Ver la tele Y luego Ocurrió Lo siguiente Ustedes Ustedes Son libres De creerme O no La voz La voz Cantando Se escuchó Pero esta vez A lo lejos Pudimos notarlo Porque estábamos En el sillón Con la ventana En nuestras espaldas La voz Se escuchaba Arriba Como volando Y luego Se fue alejando Hasta Hasta que Se escuchaba En el patio Trasero Recuerdo Que el gato Salió Despavorido Hacia el segundo Piso Y mi papá Corrió detrás De él Yo me levanté Y caminé Un poco Y me asomé Hacia el patio Por una rendija Entre las cortinas Ahí estaba De nuevo La mujer Nuevamente Con su rostro Oculto Pero esta vez Haciendo un movimiento Brusco Repetitivo Con sus brazos No sé Parecía como Si estuviera Desenredando Algo Algo así Mi papá Bajó Sin el gato Me dijo Que no lo Encontraba Por ninguna parte Y nos metimos A su recámara En el primer piso Vamos a dormir Aquí Tú tranquila Me puso Un gorrito De conejo Que yo tenía Y me apretó Los oídos Recordó Un sonido Apagado Filtrado De pasos Arriba De chillidos De alguien Que corría De algo Que se caía La respiración De mi papá Agitada Apretándome Los oídos Y así En algún momento Me quedé Dormida Desperté Por la mañana Con los gritos De mi tía Buscando a su gato En el patio Entre lágrimas Hablándole Mi papá Solo la miraba Mi tía Se fue Antes de que Regresara Mi mamá Y mi papá Me pidió Que no le contara Nada Y aguanté Esa promesa Por muchos Años más Mi tío Semanas después Tuvo un viaje Fuera de la ciudad Por carretera Y al regresar Antes de entrar A la ciudad A la parte Poblada Se encontró Amelquiades Caminando Al lado De la carretera Dice que le costó Un poco De trabajo Pero al final El gato Lo reconoció Y se dejó Cargar Estaba Muy lastimado Flaco Con heridas Parecía Me dijeron Como si hubiera Caído desde Muy alto Entre las ramas De los árboles Pero se recuperó Con el tiempo Se curó De sus heridas Volvió a ser El mismo gato Sangrón De siempre Pero nunca Nunca volvió Engordar Incluso Yo lo veía Más pequeño Mi papá Murió En un accidente En esa misma Carretera Tres años Después Perdí Casi todo Contacto Con mi tía Que siempre Se llevó Muy mal Con mi mamá Sé que Hay muchas Cosas Por saber Respecto A esa mujer Que nos visitó Tres noches Una bruja Vea Como una bruja De cuento Es lo único Que puedo decir Cuando intento Describirla Gracias Por escuchar Mi historia Comunidad Muchísimas gracias Por escucharnos Y déjenos Sus opiniones De esta historia En un comentario Suscríbanse Si no lo han hecho Y si de verdad De verdad Tienen deseos De ayudar al canal Compártanlo Con una persona A la que crean Que le va a agradar Gracias a ustedes Hemos crecido mucho En los últimos meses Y el compromiso Es publicar Más material Publicar Las mejores Historias de terror En esta plataforma Gracias Por ser parte Nos escuchamos Muy pronto En una nueva edición De relatos De la noche 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 Que le va a agradar